En el estudio de 90 grados, el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo Córdoba, nos platica sobre su experiencia en la cabecera municipal de Tuzantla, Michoacán, y lo relacionado sobre el cobro de cuotas de los grupos delictivos. No, nunca Pepe. Tengo la dicha, la fortuna de poderlo decir con la frente en alto, que nunca me presté a ninguna situación que perjudicara a mi pueblo, a mi municipio, al contrario. Limpiamos la policía municipal, tuve durante casi cinco meses policía militar, porque tuve que dar de baja a todos los policías municipales, hasta que rehicimos, tuvimos que rehacer la policía municipal, pero no, con toda la frente en alto, te lo puedo decir, nunca estuve inmerso en una situación así. Además, habló sobre el tema de Guacamayalix, en donde nos da su opinión respecto a la poca pronunciación de los diferentes partidos políticos que ahí se mencionan. Yo creo que habrá que ir catalogando, como tú lo dices, de quienes podían tener una observación, a quienes no. Y lo otro es que es una sospecha o la suspicacia del ejército mexicano que a través de un reporte lo hace llegar a la oficina central y de ahí se genera. Ahora con el hackeo que se le hace a la página, que también te deja entredicho, saber si sí o si no, que no lo puedes decir porque no existe un proceso legal, una orden legal o judicial, hasta en este momento, por lo menos de los del PRD, que son de los que yo puedo hablar, los que ahí aparecieron, pues no tienen un procesamiento legal. Por lo menos los del PRD, los demás no podría yo decir, porque con los del PRD sí tuve que tener la comunicación. Pues oye, ¿qué está pasando? Pues no tenemos ninguna nada, estamos bien. Entonces, pues queda en el sospechosismo, en la suspicacia de que alguien puede estar, porque en los reportes que levanta el ejército, pues va y al primero que puede encontrar o que puede escuchar, dice, bueno, este está bajo esta situación, ¿no? Y lo otro, que yo noté que solamente se habló de dos regiones del Estado. ¡Gracias!